muy buenos días muy buenas tardes con muy buenas noches hoy os presentamos este altavoz el cual veis es un altavoz en caja de diseño muy bonito con colores muy vivos como veis tiene una asa para transportarlo más cómodamente también tiene delante para captar mejor la señal de radio tiene un panel frontal donde podemos gestionar toda la motoradura todos los accesos que lleva este altavoz tiene dos altavoces frontales luego no se ve pero tiene una batería interna dentro de una duración de aproximadamente cuatro horas y después está apartado en la parte inferior en el cual podemos añadir una batería extra de litio la batería interna de la caja ya la lleva por defecto dura cuatro horas y ésta tiene mil mini amperios no viene incluida y nos puede dar tres horas más de duración de batería de autonomía en total podríamos tener hasta siete horas con esta altavoz muy bien vamos a ver cómo funciona y qué opciones tiene y nos salta directamente a la opción de bluetooth este es el volumen para el botón de volumen y de ir hacia atrás y este es el botón de volumen también ir hacia delante como veis si lo dejo presionado sube baja volumen el botón de play o pausa botón de mode botón para cargar y en line que es el auxiliar botón perdón entrada usb y entrada para la tarjeta sd o incluso con un adaptador la micro sd como veis se nos ha encendido directamente en modo bluetooth el display veis que en el vídeo puede parpadear pero en físico el altavoz se queda completamente fijo una vez que lo tenemos encendido en modo bluetooth lo que podemos hacer es configurarlo con nuestro teléfono para poder escuchar o móvil para poder escuchar toda la música que tengamos en este por ejemplo nos vamos ajustes conexiones inalámbricas ajustes de bluetooth y le damos a buscar dispositivos nos sale aquí el nombre bq bq speaker le damos y nos saldrá un sonido cuando esté sincronizado el móvil con el altavoz veis ya nos ha avisado que está sincronizado y esto solo se hace una vez ahora a partir de aquí ya podemos ir a buscar nuestra música y poder escuchar como veis podemos bajar el volumen o subirlo si lo mantenemos presionado como veis también oís mejor dicho tiene bastante potencia podremos gestionar el altavoz desde nuestro móvil pausando las canciones dándole al play o bien también desde la botonadura del altavoz y también si queréis con el mando de distancia que trae incorporado un mando de distancia sencillito que ahora no utilizamos porque está precintado y tiene los botones típicos de encendido apagado hacia adelante hacia atrás volumen y los números bien imaginaos que no queremos escuchar lo que tengamos en nuestro dispositivo de bluetooth que queremos cambiar por ejemplo a en este caso modo radio como veis le he dado un clic en modo y nos sale sintonizado este canal de radio por defecto vienen sin sintonizar y lo que tenemos que hacer es sintonizar estos canales de radio y memorizarlos esto lo tenéis que hacer solo la vez que os llegue el altavoz o en su defecto cuando os trasladáis le damos un clic aquí al botón de play y como veis el solo está buscando los canales y memorizándolos este proceso puede tardar aproximadamente entre 2 a 3 minutos como no quiero alargar el vídeo lo voy a parar para que no sintonice más y a partir de aquí con un clic cambiamos de canal de radio y si dejamos presionado este mismo botón nos subimos el volumen o lo bajamos es decir este botón y este sirve para hacia adelante o atrás con un clic y dejándolo presionado para subir o bajar volumen y el play para que nos busque los canales bien, una vez que hemos visto la radio tenemos la opción de audio en la auxiliar en el cual hay varias opciones por un lado podemos poner una tarjeta SD o MMC en esta ranura en la cual automáticamente se escucharía nuestra música podemos coger este adaptador SD en el cual podemos poner una micro SD aquí y también escucharíamos la música o incluso tarjetas SD directamente la otra opción sería con este cable que viene también incorporado dentro del altavoz con esta entrada mini USB la conectaríamos aquí y el otro extremo podríamos conectarlo a un teléfono, un equipo de música, un ordenador en fin, el dispositivo que vosotros queráis y para cargarlo conectaríamos esta misma entrada con un puerto USB ya sea el ordenador o un enchufe de estos USB que hay ahora y que todos tenemos en casa y la otra opción también sería escucharlo a través de un pendrive yo tengo aquí uno de muestra para que podáis escuchar la música si insertamos el pendrive nos da este mensaje en el cual tenemos que ir cambiando tenemos que ir cambiando como veis todos los lados y ya nos sintoniza el USB eso es todo amigos, espero que lo disfrutéis si ¡Suscríbete!